For a 2017 full of creativity, pau, alegría, friendship, tolerance, love, beauty, amor y amor, ilusión, creatividad, adventure, ideas, celebraciones, novedades, exit, amb plenitud y senza límites, justices, surprises, positividad, evolución, pasión, inspiración, wisdom, buen rollo, proyectos, esperanza, respect and understanding, diversión, felicidad. Torre Berlina, Centre Municipal de Creació Multimèdia de l'Hospitalet, us desitja bones festes i un 2017 ple de creativitat.